El colegio José Eusebio Caro El colegio José Eusebio Caro Algunos motociclistas en la ciudad de Popayán no respetan los semáforos, las cebras ni los pasos peatonales, como quedó evidenciado en video frente a la institución educativa José Eusebio Caro al occidente de Popayán. Una funcionaria de tránsito que controlaba el flujo vehicular en ese lugar fue agredida por algunos motociclistas que intentaron cruzar de un lado a otro por el paso peatonal, el cual es utilizado por muchos estudiantes. Como se observa en el video, un motociclista intenta cruzar y cuando la funcionaria de tránsito no se lo permite, éste la agrede físicamente. Otro motociclista que también intentó pasar le habla duro a la funcionaria y comienza a grabar con su celular. Otros motociclistas intentaron cruzar, pero hicieron caso a la señal que les indicaba la funcionaria de tránsito de continuar por la vía. Y lo voy a hacer viral, lo voy a hacer viral.